Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 387 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias, la prensa y trinchera de la noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía, y demandamos la reapertura de más de 50 radioemisoras y canales de televisión por cable que han sido cerrados por Telcor. Exigimos la liberación incondicional de más de 200 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar las vidas de los reos de conciencia, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado del municipalismo y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal, sobre el reciclaje de candidatos del gobernante Frente Sandinista para las votaciones municipales de noviembre, que se realizarán sin la participación de la oposición, sin garantías mínimas de credibilidad bajo un Estado policial y una nueva escalada represiva estatal. El Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en Nicaragua, según un análisis de datos realizado por Confidencial, a la lista provisional de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. La lista incluye a 101 alcaldes que pretenden continuar en el cargo por otro periodo consecutivo y a 4 de 5 alcaldes que usurparon las alcaldías de las que el régimen despojó al Partido Liberal Constitucionalista y a Ciudadanos por la Libertad en octubre de 2020 y julio de 2022. También conversaremos con el defensor Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre los nuevos actos represivos del régimen en Nicaragua, que incluyen detenciones de familiares de perseguidos políticos. Y en temas económicos, hablaremos del costo de la canasta básica, que ya supera los 18.000 Córdobas, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Entrevistaremos al economista Enrique Saenz sobre el impacto en la vida de los nicaragüenses. Y en Noticias de la Región abordamos la intención del presidente Nayib Bukele de El Salvador de reelegirse en la elección de 2024. Entrevistamos a la abogada constitucionalista, jefa de anticorrupción y justicia de la organización salvadoreña Cristo Sal, Ruth Eleonora López. En Incas Migrantes les contaremos de iniciativas de solidaridad para asistir a migrantes venezolanos en tránsito en Costa Rica por parte de artistas y activistas nicaragüenses. Les presentaremos nuestro segmento de humor y noticias en una nueva edición de Notimiércoles con Elmer Rivas. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza inició una huelga de hambre para que el régimen orteguista permita la visita de su hija de nueve años, a quien no ve desde la noche del 21 de junio de 2021, cuando fue secuestrado por agentes policiales. Familiares de Mendoza alertaron en un comunicado que el bloguero y periodista deportivo padece de enfermedades crónicas y que ha perdido más de 30 libras, por lo que esta medida pone en riesgo su salud y su vida. Confidencial confirmó con reportes de defensores de derechos humanos y familiares de los reos de conciencia, que al menos 18 menores de edad siguen sin ver o tener algún tipo de comunicación con sus padres, injustamente encarcelados en 2021. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió a la Iglesia Evangélica de Nicaragua celebrar el Día Nacional de la Biblia, según una circular del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua. Según la circular, las razones obedecen a una orientación de las autoridades civiles, que argumentan el resguardo de la seguridad de los participantes. Invitamos a cada uno de ustedes a realizar sus celebraciones en sus templos, elevar oraciones a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente, expresó el consejo en su circular. La Policía Nacional también prohibió la celebración de procesiones a la Iglesia Católica de San Miguel Arcángel y San Jerónimo de Masaya, con las que se marcaría el inicio de las fiestas patronales en esa ciudad. Además, los templos fueron asediados por un fuerte despliegue de agentes policiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes 20 de septiembre que no es racional deportar a los migrantes que llegan de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de esas llegadas. El mandatario aseguró a la prensa en la Casa Blanca que la situación en la frontera es totalmente diferente a la que había en la administración anterior de Donald Trump, ya que llegan menos migrantes de Centroamérica y México. En el transcurso de 2022, las autoridades estadounidenses han rechazado a más de 750.000 migrantes de todas las nacionalidades, es decir, al 65% del total que llega a la frontera, mientras que solo el 2.3% de los migrantes nicaragüenses han sido expulsados bajo esa medida. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reveló que ha solicitado pláticas con el régimen de Ortega y Murillo para lograr acercamientos que bajen las tensiones políticas y diplomáticas con Nicaragua. Así lo informó a periodistas nicaragüenses que dan cobertura a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York. Hemos solicitado que tengamos contacto, que haya pláticas que acepten nuestro embajador nuevo y que podamos seguir una ruta de diólogo para que haya un mejor Nicaragua con democracia. El pasado 28 de julio, el régimen de Ortega elevó las tensiones diplomáticas con Estados Unidos al retirarle a Hugo Rodríguez el beneplácito concedido como nuevo posible embajador estadounidense en Guanagua, argumentando que el diplomático realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas al abogar por el retorno a la democracia y el cese a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Agentes de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República invadieron este martes 20 de septiembre por órdenes de Daniel Ortega. Las oficinas de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano EXPICA y de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, confirmó a confidencial una fuente del sector ganadero que pidió el anonimato. Tanto EXPICA como Conagán ocupaban locales dentro del parque de ferias ubicado en las cercanías de Acahualinca, en Managua. La propiedad pertenece en 70% a Conagán, mientras que una sociedad anónima llamada INDESA es dueña del 30% restante. El régimen clausuró sin previo aviso la feria EXPICA, prevista para el mes de julio después de cancelar la personería jurídica de la organización, lo que causó enormes pérdidas a decenas de ganaderos en la región. El Ministerio de Gobernación despojó de su personería jurídica a otro centenar de organizaciones no gubernamentales este miércoles 21 de septiembre. Con esta nueva eliminación, el régimen orteguista eleva a 2007 las ONGs anuladas en lo que va de 2022, y ya son 2.081 a las canceladas desde 2018. Este 6 de noviembre, el régimen en Nicaragua llevará a cabo unas votaciones municipales sin competencia política y sin garantías mínimas de credibilidad e imparcialidad, en las que el partido gobernante reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla actualmente en el país. Además, en la lista de candidatos a alcaldes aparecen al menos dos personas que antes fueron autoridades municipales electas en casillas liberales y cuatro militantes andinistas que usurparon las alcaldías de las que el régimen despojó al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y a Ciudadanos por la Libertad. Elmer Rivas conversó con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo, y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal, y nos cuenta lo que dijeron. Silvio Prado, Eliseo Núñez, gracias por conversar con nuestra audiencia. Silvio, el Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de 141 alcaldías que controla actualmente en el país según un análisis de confidencial. ¿Qué busca el partido de gobierno con mantener a los mismos operadores políticos? Yo creo que el que se repitan los candidatos no es noticia porque la ley lo permite, y creo que en muchas partes del mundo los alcaldes repiten. Es más, cuando estábamos en las discusiones de algunas leyes municipales en el país, yo era de la opinión que los alcaldes debían repetir porque un periodo es muy poco para que un alcalde lleve a cabo su programa. Yo creo que en este caso la noticia de que repita tanta gente tiene otras implicaciones. Yo no sé qué pienses, yo le veo al menos tres implicaciones. Uno, es un sistema de premios y castigos, se premia al que se ha plegado más, al que ha actuado más como jefe paramilitar, al que ha acatado la línea del partido, etcétera. Y se castiga a quien no lo ha hecho. O sea, no se está contemplando una evaluación del desempeño, sino que simplemente se premia la fidelidad o la lealtad. Es uno. El segundo es que el Frente demuestra que no tiene política de cuadros, que a nivel local no tiene recambio. Porque, a ver, asumamos que el Frente tiene 100.000 miembros, 100.000 invitantes. ¿Me vas a decir que en 100.000 miembros, supuestos miembros o invitantes, solo hay ciento y tantos? ¿Cuánto eran? 140.000. Y de ahí van a repetir 118, ¿no? No, no es que solo ciento y tantos son capaces de dirigir una alcaldía. Entonces, lo que te demuestra es una pobreza de la cantera de cuadro del Frente en el ambiente local. Y el tercero es que hay un estancamiento de las élites. No hay dirigencia local que circule, que se proyecte hacia cargos públicos. Y eso quiere decir que hay un taponamiento en las élites que no deja subir a las nuevas generaciones, a los nuevos activistas, a los nuevos cuadritos. O sea, ese es un problema serio. Porque no tenés fuerza de recambio debido a la ausencia de una política de cuadro. Yo creo que tiene que ver con esas cosas. Si repiten o no, yo creo que, bueno, pueden repetir, pero ¿en base a qué? ¿Cuáles son los méritos? Ese es el tema. Y hay algo de fondo, que no sería problema, que repitan, si hubiese en el país un sistema electoral competitivo, que no lo hay. Ese es el asunto. Porque la población es la que premia o castiga al que ha hecho un mal desempeño. Porque recordemos que el alcalde es el gobernante más cercano a la población. Silvio, la semana pasada hubo en el municipio de Jalapa una protesta de militante sandinista en contra de esa imposición de candidatos. Algunas de las personas que manifestaron su malestar fueron castigadas en el chipote, según reporte Ciudadano. Ya no hay ni siquiera el derecho a disentir en las filas del Frente Sandinista. Disculpame, es que nunca ha habido. Nunca ha habido derecho a disentir en el Frente Sandinista. Jamás. Siempre se ha constigado. Antes te fusilaban, te ejecutaban durante la guerra contra el Somoza. Después te sancionaban, te quitaban todos los peligros. Te digo yo que vengo dentro del Frente Sandinista. Y ahora estas protestas son iguales a las que hubo hace muchos años, cuando el Frente decidió no hacer primaria y nombrarlo a dedo. O sea, que es una práctica que ya se conoce desde el Frente. Ahora, ¿qué está pasando? Que a los miembros del Frente le están aplicando la misma medicina que le aplican al resto de la población. No hay derecho a protestar. Pues que prueben esas personas una cucharada de su propia medicina. Ahí está, ahí está. Eso demuestra que el régimen dictatorial no oprime solo a quienes no piensan como él, sino a quienes no se comportan como autómata, como burreo. Eliseo, en la lista de candidatos de alcalde sandinista figuran al menos dos que antes fueron autoridades municipales electas en casillas liberales. ¿Por qué el FSLN le da candidaturas a personas, a personajes transfugas, pero se las niega a sus propios militantes sandinistas? Mira, eso tiene una lógica en dos sentidos. El primero es que ellos caminan hacia el Partido Único y la base argumental del Partido Único es que las luchas por el poder se dan adentro de un solo partido y no fuera. Eso es lo primero, pero que ellos argumentan de que sí hay diferencias y hay luchas, pero tienen que ser adentro del propio partido. Y lo segundo es que están apostando a un nivel de desprestigio de la clase política que te lleve al punto en que sea inconfiable cualquier alternativa al frente sandinista. Ellos tienen el poder, ellos tienen la capacidad de ejercerlo a través de la fuerza y al otro lado lo que no necesitan es que cualquier grupo opositor tome prestigio. Y en ese sentido lo mismo le sirve a nivel nacional Wilfredo Navarro para desprestigiar a la clase política que a nivel local cualquiera de estos candidatos alcaldes que están poniendo. ¿Y qué impacto tiene eso, Eliseo, la imposición de candidatos en las mismas filas del inconforme, del frente sandinista? Es que el que está en el frente sandinista a altas alturas y coincido con Silvio en eso, ya tuvo que haber decidido ser autómata, ya tuvo que haber decidido no tener opinión, no tener pensamiento. Entonces, básicamente el efecto es mínimo porque la gente que está en el frente sandinista hoy está por el salario que recibe del Estado o está por el sometimiento que ha decidido tener, pero ahí no hay nadie que esté por una decisión de ser libre, de hacer cosas o de mejorar la vida del resto de los nicaragüenses. Todos los que están ahí adentro básicamente están por mantener su salario y su estatus o porque simplemente decidieron que es más fácil someterse a los designios de Ortega y Murillo. Yo creo que también, Eliseo, lanzan un mensaje a la militancia. Entonces, yo que, como dicen en Nicaragua, he mordido de leño todos estos años al frente, no me dejan pasar al cargo y me ponen a un tránsito de enfrente. O sea, es una señal terrible para el que viene subiendo desde la base, que le pongan a alguien delante que ni siquiera era de su propio partido. Pero también tiene que ver con destruir la voluntad y en ese sentido voy a hacer el parangón con los agresores de género. El agresor en contra de la mujer lo que procuran antes de cualquier otra cosa es someter la voluntad. Y esas cosas que haces, como por ejemplo poner un tránsfuga y que lo aceptes, le va matando la voluntad al militante sandinista. O sea, actúan igual que cualquier abusador. Ese es el modelo que ellos siguen. Y entonces, ahí es donde nosotros lo vemos. O sea, es el sometimiento, el sometimiento total y la aceptación de parte del sometido de que eso es, de que esa es la normalidad. O sea, eso también lo busca el el frente sandinista entre su militancia, un sometimiento aceptado por ellos, que es lo que simplemente hacen los victimarios a la víctima. Silvio, la dictadura también buscará oficializar el control de cinco alcaldías asaltadas y despojadas a C por L en julio pasado y una más, la de Buigüilí, que fue asaltada en 2020. ¿Qué impacto tiene la imposición de la dictadura en estos municipios que históricamente han sido opositores al FSLN? Pues de entrada, violentar la voluntad popular. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar a esos municipios. De entrada, yo diría que si a la gente no le permiten votar por candidatos de su partido, que no sea del frente, la gente se va a abstener. Yo creo que ahí va a haber una abstención alta en estas alcaldías como pantasmas que le han arrebatado a la oposición. Entonces, eso creo yo es una desnaturalización de entrada de las nuevas autoridades, porque no tienen la legitimidad de origen, porque no son electas por el voto de la población. Eso de entrada. Pero lo otro creo que es un deterioro de la ciudadanía entendida como la persona con deberes y con derechos frente a la autoridad pública. O sea, es un deterioro, claro, porque le arrebatas el derecho de elegir y de ser elegido. Entonces, creo que eso es triste, es terrible que a la gente le pongan encima una autoridad, una persona que no han electo, que no ha recibido el encargo de gobernar. Eliseo, ¿qué papel jugarán los partidos colaboracionistas? ¿Aspiran a una cuota y designación mínima de alcaldías o el FSLN se va a adjudicar todas las alcaldías, las municipalidades del país? Mira, yo creo que Ortega está caminando hacia el Partido Único y lo que comprobaría esto es que cope el 100% de las alcaldías de Nicaragua y que les mantenga algunas concejalías ahorita por un tiempo. Pero el papel que ellos juegan es básicamente de ser los acompañantes al entierro del pluripartidismo y al entierro de la capacidad de ejercer cualquier modelo democrático adentro del país y pasar a un modelo autoritario de partido único y totalitario. Entonces eso es lo que tenemos y ellos van a acompañar en eso por prebenda, no porque tengan siquiera idea de lo que está pasando, simplemente les van a dar algo y por eso es que hicieron el tema del reembolso, aunque no saqué un mínimo y además de eso ahora el reembolso no es contra los gastos de campaña. Ahora el reembolso es directo, o sea, los votos que sacás te los reembolsan y no tenés que presentar facturas ni soportes de ningún tipo de gasto. Es decir, es un premio que te dan por participar. Cada voto tiene una cantidad en valor y el voto que te asigne el Consejo Supremo Electoral te lo pagan con una cantidad de dinero. Acá es el punto 5 del presupuesto general de ingreso. Creo que eso va a andar como por 350 a 400 millones de Córdoba. Es decir, estás hablando de una cifra de unos 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces significa de que cada porcentaje que vos saques, cada 1% que tengas vas a tener 100 mil dólares en la bolsa. Ese es el juego real de esta apuesta. Silvio, 16 alcaldes, candidatos a alcaldes de las 17 ciudades cabeceras en Nicaragua son candidatos reciclados. Sin embargo, en muchos casos son los secretarios políticos los encargados de mover los hilos del poder en los territorios. ¿Qué relevancia tienen entonces hoy los alcaldes en la jerarquía del poder del Frente Sandinista? Ninguna porque hace tiempo que los electos no cuentan. Los electos son electos de purita mentira. Yo creo que se va a hacer más evidente el peso que tienen los secretarios políticos como se controlan el poder frente a los electos. A menos que el alcalde coincida con la figura del secretario político y le dé una garantía de control. En algunos lugares como Managua, la alcaldesa, pues todo el mundo sabe que es una figura de papel, que el que manda es el otro muchacho, le ha pedido este Moreno. Así va a pasar en otro sitio, salvo que como en Estelí, Matagalpa, Quinotega, el alcalde sea una figura fuerte y concentre el poder político, además del poder paramilitar. Pero en las grandes ciudades, no sé en León cómo va ahorita, pero está claro que ahí quien va a controlar, quien va a gobernar es el secretario político y no es el cargo electo. Pero, insisto, esta es una práctica que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, donde los electos no cuentan porque realmente no son electos, son designados. Porque no es el resultado del recuento de los votos, sino de la voluntad política del poder central. Entonces, insisto, que si repiten, si no repiten, eso está de más. Lo que está detrás es lo que importa, es el juego lo que está detrás. E insisto, es, aunque repita esta palabra, es el mensaje que se lanza dentro del Frente Santillita más que a la población. Ahora que el FSLN se alza con el control absoluto de los territorios mientras permanece el estado de sitio policial en el país, ¿qué le resta entonces a los ciudadanos, a la oposición y a las fuerzas vivas del país que resisten a la dictadura? Mire, en este tipo de luchas que se convierten en largo plazo, es estar listo para aprovechar cualquier fisura o cualquier posibilidad de generar los cambios. Entonces, tenés que mantenerte comunicado, estructurado, con capacidades mínimas, pero con capacidades, porque lo peor que te puede pasar es como en el 18, en que se dio una explosión absolutamente espontánea y que no hubo capacidad de liderar esa explosión hasta llevar a un punto en que se generara un cambio. Y no necesariamente el cambio podía significar la salida de Ortega, incluso hubiera podido significar un cambio de modelo que permitiera salir adelante con un arreglo político, pero ni siquiera eso. Básicamente, la ausencia de un liderazgo que permitiera que se pudiera generar los cambios y una teoría de cambio real es lo que nos llevó al punto en que Ortega le fue bien fácil esperar que se cansara físicamente la gente de las protestas para iniciar su matanza a través de la famosa operación limpieza. Entonces, el reto es mantener una estructura mínima, mantener una comunicación fluida y tener la capacidad de poder identificar los liderazgos emergentes e irles dando los espacios para que en el momento en que haya una oportunidad poder tener la capacidad de liderarla. Yo dudo que el frente vaya a hacerse con todas las alcaldías. Y no lo va a hacer porque no le interesa, no le conviene. Así como no se hizo con todos los escaños del Parlamento, le interesa seguir manteniendo esa apariencia de autoritarismo electoral. Yo creo que va a dejar unas alcaldías chiquitas que se las quede la oposición. Porque tampoco le interesa desmantelar a esa oposición colaboracionista que tienen. Y lo último, y creo que lo que queda, a pesar de que el frente sea con más alcaldía, es que la gente siga resistiendo como lo está haciendo. Hay que alimentar la esperanza. Y la esperanza no se abandona nunca. Yo creo que hay formas de protesta todos los días en nuestro país que alimenta, que alimenta esa esperanza de la resistencia. Si no, el gobierno no estaría echando presos todos los días a personas. Vamos ahora a conversar con el defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, acerca de las recientes detenciones de opositores y ciudadanos críticos del régimen, que inclusive ha detenido como rehenes a algunos familiares de perseguidos políticos. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Arce y esto fue lo que le dijo sobre este nuevo patrón represivo perpetrado por el régimen Ortega-Murillo. Gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Del 4 al 18 de septiembre, el régimen de Ortega y Murillo desató una nueva ola represiva en diferentes departamentos del país, especialmente en contra de miembros de la organización política UNAMOS antes MRS. ¿Qué información tienen ustedes como colectivo sobre esta nueva embestida represiva? En principio, como colectivo, no tenemos plena certeza de que sea una nueva ola. Es decir, lo que se ha dado en esta semana es una intensificación y un perfeccionamiento del estado policial que el régimen de Ortega estableció desde septiembre del año 2018. Es decir, en este momento hay una nueva ola de detenciones contra opositores, en este caso de UNAMOS. Como colectivo te podemos decir que hemos recibido múltiples denuncias en ese sentido, pero particularmente por el estado de terror, por el estado de miedo que hay en Nicaragua, muchos de los familiares nos han dicho que por favor mantengamos bajo discreción los nombres de las personas que están detenidas. En este momento solo tenemos autorización para revelar de que el señor Javier Álvarez, como vos podés saber, pudo escapar de Nicaragua, pudo huir y al entrar a Costa Rica logró enterarse de que en la remetida, en la detención contra él, fueron detenidos su esposa, su hija y su yerno. La policía ha detenido a tres integrantes de UNAMOS, incluyendo cinco familiares de integrantes de esta organización política. ¿Cuál es el objetivo del régimen al apresar a familiares? ¿Estamos frente a un nuevo patrón represivo? ¿Tiene estos casos algún precedente en el país? Eso sí tenemos que decir, es una situación sin precedentes para nosotros como colectivo que en la búsqueda de una persona, capturen a la familia, la detengan y sean prácticamente secuestradas, porque estamos hablando desde el punto de vista penal de un secuestro, para obligar a la persona que buscaban a entregarse. Esa es una situación excepcional, es una situación como te dije, sin precedentes, que solo te deja en evidencia y te revela un Estado, un gobierno que no tiene límites en su acción represiva, que no respeta la más mínima garantía. Es decir, eso como organismo de derechos humanos te podemos decir que es inaceptable. No podemos aceptar y no existe en la región en este momento una situación análoga. En el caso nicaragüense estamos rompiendo contra cualquier estándar internacional en materia de derechos humanos. Es decir, lo que está pasando en este momento en Nicaragua no tiene calificativo legal. Estamos hablando de un régimen que arremete contra las familias para poder capturar, para poder amedrentar y para poder mandar un mensaje. Porque lo que hace el régimen es mandar mensajes a la población diciendo nosotros no tenemos límites, podemos hacer lo que se nos dé la gana, no hay ninguna institución o ley que nos lo impida y mandan ese mensaje y la población evidentemente lo toma. ¿Conocen ustedes casos de otros arrestos que todavía no son públicos? Sí, conocemos al menos siete casos. Como te digo, no son públicos. Habrá que esperar los tiempos para que las familias puedan hablar. Yo creo que estamos en momentos desafortunadamente de adaptarnos a los tiempos y esperar y esperar cuando las familias tengan la seguridad para poder hablar y para poder decir. En este momento en Nicaragua el decir y el hablar pone en juego muchas cosas. Yo creo que los defensores y de derechos humanos tenemos que comprender y entender eso y a veces decimos hay que denunciar. Sí, sí, hay que denunciar. Evidentemente hay que denunciar, pero siempre y cuando tengas las condiciones para poder hacerlo. Porque en este momento tenemos un régimen que persigue de manera implacable a quien denuncia. Los familiares han podido tener acceso a información sobre cómo y dónde se encuentran sus parientes detenidos. Sí, al menos en el caso de la familia Harvey Liu, sí, han podido tener acceso, han podido tener información de dónde se encuentran detenidos. Siguiendo el proceso judicial, las personas que han sido detenidas deberían ser presentadas ante autoridad judicial y no han sido presentadas. Y entonces, aunque la familia sepa dónde se encuentran, porque se lo han dicho, aquí formalmente, legalmente, se encuentran en una situación de desaparición forzada temporal, que es una práctica que el régimen ha mantenido. Es decir, mientras la autoridad no presente a una persona que ha sido detenida ante una autoridad competente, esta persona está en una condición de desaparición temporal. Además de este nuevo modelo represivo que estamos viendo, el régimen prohibió las procesiones en las festividades de San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Masaya. ¿Por qué la dictadura prohíbe ahora las festividades religiosas y de fe en el país? Bueno, nosotros como colectivo creemos que hay dos razones por las cuales se da esta prohibición. Número uno es el temor que hay a que las personas se junten, se aglomeren, hablen, dialoguen. Es decir, porque de esa articulación, de esa movilización, sea en el marco de una reunión o de una fiesta religiosa, se pueden dar chispazos o elementos que al régimen le causan mucho temor. El régimen de Ortega tiene temor a que se reviva lo que sucedió en el 2018. Entonces, su estrategia en este momento es eliminar de raíz cualquier posibilidad. Número uno. Pero bueno, remarcando, eliminar de raíz cualquier posibilidad cuando no tiene control sobre esa situación. Es decir, porque me gustaría ver a mí cuál va a ser el comportamiento del régimen en relación a las celebraciones religiosas en León, por ejemplo, donde el régimen tiene control a través de un obispo que ha sido identificado por la misma población como simpatizante o como una persona que guarda silencio. Ahí lo vamos a dejar, que guarda silencio frente al régimen. Que incluso se atrevieron a poner una bandera en una actividad en donde estaba participando la iglesia, una bandera del Frente Sandinista. Me gustaría ver a mí cuál es el comportamiento del régimen ahí donde sí tiene control. En Masaya no es el caso. En primer lugar. En segundo lugar es también mandándole un mensaje a la iglesia, fundamentalmente de Masaya. Recordemos que la rebelión fue en Masaya un hito muy importante. La población de Masaya se metió de lleno en 2018 en las protestas. La iglesia estuvo apoyando a las víctimas, estuvo acompañándolas, acuerpando a las víctimas de la represión. Entonces yo creo que aquí hay un mensaje también a la iglesia de Masaya, a las diferentes diócesis, en donde el mensaje es si no se someten, no les vamos a permitir siquiera sacar sus santos a la calle. Aquí lo que el régimen pide es sometimiento y subordinación absoluta. Cuando él la tiene, como es en el caso de León, posiblemente, y de otras iglesias, posiblemente va a permitirle cierto margen para que la población y para que los sacerdotes de esas diócesis puedan realizar su celebración. Pero en cualquiera de los casos, la actuación del régimen es perversa. Se está metiendo en la libertad, en una de las libertades más importantes del ser humano, la libertad religiosa. Seamos creyentes o no, es uno de los derechos humanos más importantes. La libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de movilización, son elementos fundamentales, son pilares que tienen que ver con la libertad en sentido general y que son el pilar fundamental de cualquier estado, de cualquier democracia. Entonces, el régimen está conculcando, está transgrediendo y metiéndose con derechos fundamentales y a su vez atacando a un blanco, que es la iglesia, que son sacerdotes de diferentes diócesis, que desde las tribunas, con su mensaje religioso, han hecho cuestionamientos al poder y han acompañado a las víctimas. De tal manera que esto es, en un tercer lugar, es una acción de venganza para demostrar el poder, para buscar subordinación, pero también para vengarse de quienes el régimen considera su enemigo. Juan Carlos, fuentes ligadas al Estado han revelado que el control y vigilancia en las instituciones de gobierno se han intensificado hasta el punto de negarle a los servidores públicos salir de vacaciones fuera del país. ¿Hay una crisis de confianza en las filas del Estado? ¿Ustedes tienen reportes o denuncias sobre estos casos? Hemos conocido por terceros, es decir, por fuentes que no son primarias, de situaciones de ese tipo. Lo que te podría decir en este momento es que, evidentemente, en el marco de esa política represiva que busca controlar todas las variables de poder posibles, no escapan los funcionarios del Estado. Es decir, los funcionarios del Estado son una piedra angular de la represión por lo que hacen y por lo que manejan. Es decir, allá hay información importante que el régimen tiene miedo, evidentemente, de que salgan, de que se queden en otro país y se lleven, obviamente, esa información que eventualmente servirá para los procesos de justicia. Entonces, ellos están actuando esa acción de retirar pasaportes, de impedir la salida de funcionarios estatales y de incluso escribir normativas que restringen la salida de funcionarios, como en el caso de aquellos vinculados a las universidades públicas, tienen el objetivo de limitar esa posibilidad, es decir, o de eliminar la posibilidad de que un funcionario se quede en otro país y eventualmente pueda ser una fuente de información que revele las barbaridades que están ocurriendo. La canasta básica cuesta actualmente 18 mil córdobas, según INIDE, una institución gubernamental. Es decir, que supera en más del doble el salario mínimo en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas entrevistó al economista Enrique Saenz sobre el impacto en el bolsillo de los nicaragüenses que resisten en medio de la inflación, una economía estancada y la falta de empleo y salarios competitivos. Enrique Saenz, gracias por conversar con nuestra audiencia. Datos oficiales del INIDE reportan que, en agosto, el costo de la canasta básica se ubicó en los 18 mil córdobas, que es su precio más alto en los últimos 32 años. ¿Cuál es el balance de este aumento en el último año y cuáles son las causas de esos incrementos? La canasta básica comprende un conjunto de bienes y servicios, vestuarios, zapatos, transporte, entre otros, pero el principal es la comida. Y la primera consideración que hay que hacer es cuánto ha subido la comida en los últimos 12 meses. Entonces, cuando uno compara el costo de la comida, que es en lo que más gasta la población, sobre todo la población más pobre, se encuentra que, de acuerdo con las cifras oficiales, la comida, arroz, frijoles, queso, aceite, ha subido en 24%. ¿Qué significa esto? Que si una familia no ha tenido un aumento en sus ingresos equivalente al 24% en este periodo de 12 meses, pues está comiendo menos. Menos frijoles, menos queso, menos tortilla, o está comiendo salteado. La gran mayoría de los nicaragüenses se encuentra en la economía informal y, en consecuencia, ni siquiera tiene un ingreso fijo. Pero vamos a los que tienen un ingreso fijo. De acuerdo con los datos del Banco Central, el último dato que publicó el Banco Central, el salario promedio de los trabajadores, de los asalariados, de la economía formal, se elevó en 1%. 1%. Es tan pasmoso este porcentaje que tuve que volver otra vez a revisar las cifras y hacer el cálculo porque es verdaderamente chocante que mientras la comida creció 24% en su costo, de acuerdo con el Banco Central, los salarios de los trabajadores, de los asalariados mejor posicionados, solamente se incrementó en 1%. Estas son cifras. Detrás de estas cifras hay frijoles que no llegan a la gente, tortillas que no llegan a la gente, queso que no llega a la gente. Es decir, detrás de estas cifras lo que hay es hambre. Enrique, el gobierno congeló los precios de los combustibles desde hace cinco meses como una medida para amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales del petróleo y así también en la carestía de la vida o el aumento de los precios de esos componentes que usted mencionaba de la canasta básica. Pero, ¿esa medida ha sido efectiva? Bueno, según los datos del mismo gobierno, pues no ha sido efectiva. Tal vez puede haber contribuido a que la situación no empeore más. Pero si nos atenemos a las cifras del mismo gobierno, yo te hablaba antes de que además de la canasta básica tenemos que ver la comida. Y dentro de la comida tenemos que ver lo que más come el nicaragüense. ¿Qué es lo que más comemos los nicaragüenses? Frijoles, tortillas, queso. Yo recuerdo cuando en mi infancia se decía tortilla y queso comida de preso. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los frijoles, la tortilla y el queso? Bueno, según el mismo gobierno, los frijoles han aumentado más del 40%. Ya no estamos hablando del 24% de la comida, estamos hablando solo de los frijoles. La tortilla ha aumentado 43% y el queso, de acuerdo con las cifras oficiales, 32%. ¿Qué significa esto? Que ahora ni siquiera comida de preso. porque seguramente si lo comparamos con los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, pues si comerán queso, comerán menos o salteado. Frijoles, menos y salteado. Y tortilla, menos y salteado. Por supuesto, un sueño comer carne para la inmensa mayoría de las familias nicaragüenses. y estamos hablando de que no son productos importados, pero nosotros producimos maíz, producimos frijoles y producimos queso, pues porque somos un país ganadero. Los principales productos de consumo interno son los que más se han disparado. En este momento que los precios de los combustibles en Nicaragua siguen congelados, ¿cuál es la tendencia de los costos internacionales del petróleo? El congelamiento de los precios del combustible, pues hay una patraña porque han congelado los precios del combustible, pero no congelaron las ganancias de quienes están en el negocio del precio del combustible. Y si los precios internacionales del petróleo han disminuido, pues lo lógico, lo natural es que si clavaron a los nicaragüenses o al presupuesto con los precios del combustible, cuando subieron los precios del petróleo, pues lo lógico es que al disminuir los precios internacionales del petróleo se aliviaran también los precios internos, pero los mantienen congelados. Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Lo lógico sería trasladar esa disminución internacional de los precios del petróleo en un alivio para la condición de las empresas, que son las que generan empleo, de las familias, y en general de la economía del país. Enrique, hay un combustible, el querosén, conocido popularmente como gas, quedó fuera de ese subsidio a pesar de que es usado principalmente en las zonas rurales y urbanas empobrecidas del país. En enero de este año, un galón de querosén valía 133 Córdobas, pero ahora en septiembre vale más de 200 Córdobas. ¿Qué alternativa tienen entonces las personas más pobres del país que usan este tipo de combustible? Las familias nicaragüenses prácticamente están sin salida o con muy poca salida frente a este modelo económico impuesto por la dictadura, porque en el fondo, en el fondo, lo que subyace es como causa el modelo económico, un modelo que concentra los ingresos por un lado y que por otro lado despoja a la inmensa mayoría de los nicaragüenses de sus ingresos aunque no se vea, por ejemplo, con los precios del combustible, por ejemplo, con los precios de la electricidad, para poner dos ejemplos emblemáticos. Entonces, es una economía que descansa en unos pocos rubros y esos rubros, las ganancias, las utilidades, se concentran en una minoría y en consecuencia no filtran al conjunto de las empresas ni filtran al conjunto de las familias. Es decir, una economía realmente fondomonetarista, neoliberal, bajo el discurso, bajo el discurso este, antiimperialista, populachero, etcétera, lo que se esconde un modelo brutal, brutal, a ellos los que les interesa, igual que la receta de la década de los 90 del consenso de Washington, mantener un nivel de reservas internacionales y fachentean con eso, mantener la estabilidad del Córdoba y fachentean con eso, mantener un rango de déficit fiscal y fachentean con eso, ¿verdad? Eso nada tiene que ver con las realidades de las empresas y con las realidades de las familias, porque para llegar a esos resultados macroeconómicos, en realidad se traducen en sufrimiento para la familia, para millones de nicaragüenses, en zozobra para la empresa. Normalmente, cuando hay crecimiento económico en una economía normal, hay demanda de empleo y en consecuencia aumenta el número de trabajadores y en consecuencia al aumentar la demanda de trabajadores aumentan los salarios. Bueno, ya aquí dimos el dato sobre los salarios de los trabajadores, de los asalariados de la economía formal, que al final los salarios se miden por el poder adquisitivo, cuánto puedes comprar con el salario que tenés. Estaba comparando el poder adquisitivo de los salarios en el último año del gobierno neoliberal de Bolaños, con el poder adquisitivo del salario en el último mes que reportó el Banco Central. Los trabajadores, los asalariados, en el último año de Bolaños tenían un poder adquisitivo superior al 22% que los asalariados en la economía cristiana, socialista y solidaria. Supongamos que alguien tenía un poder adquisitivo con un salario de 10.000 Córdobas en el 2006, ese salario ahora se ha encogido al 7.600 Córdobas. Es decir, es resultado exactamente de este modelo que descansa en el abaratamiento de la mano de obra y la concentración del ingreso. Entonces, si esto tiene que ver con el queso, los frijoles, el maíz, también tiene que ver con el querosín, que es una expresión más de la insensibilidad de quienes gestionan la economía del régimen de Ortega. ¿Eso quiere decir que el desempleo, la carestía de la vida es incompatible con el crecimiento económico? En el caso de Nicaragua, el crecimiento económico tiene muy poco que ver, casi nada que ver con las empresas, la mayoría de las empresas y la mayoría de las familias. Han estado pregonando, ¿verdad?, con una propaganda sistemática, la bonanza económica, el crecimiento económico, 5% a mitad del año según el Banco Central. Pero según el Banco Central, en los últimos cuatro meses, en los últimos cuatro meses, el INSS ha perdido 8.000 afiliados y de junio a julio perdió 4.500 afiliados. No lo digo yo, cualquiera lo puede comprobar en el Banco Central. Significa que las empresas que les daban trabajo o cerraron o disminuyeron sus actividades. Entonces, ¿cómo se explica cómo se explica un crecimiento económico que no genera empleo, que encarece las condiciones de vida de la población y que mantiene prácticamente congelados los salarios? En realidad, no los mantiene congelados porque registran una tendencia mes a mes declinante en su poder adquisitivo. ¿Qué economía es esa? Estas salsas de las que hemos estado conversando son focalizadas o son indiscriminadas. ¿Cómo afecta a los empleados públicos que, además de lidiar con la inflación, también están sometidos a un control y vigilancia partidaria? parte de esta migración masiva hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y hacia otros países, ahí va de todo. Ahí van también seguidores de Ortega porque el aumento del precio de los frijoles no tiene color político ni el del queso. Entonces, esto también castiga a los trabajadores del Estado. Solo pensemos, por ejemplo, en las maestras y maestros, más de 50.000. Pensemos en las trabajadoras y trabajadores del sector salud, en los mismos policías de base, ¿verdad? Ellos y su familia, incluso los soldados de base del ejército, pues están sufriendo el flagelo del costo de la vida, el flagelo del estancamiento o el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Tienen empleo, pero el ingreso no da para seguir consumiendo la cantidad de queso, de tortilla o de frijoles que se consumía hace un año. Enrique, el régimen también se ha propuesto estabilizar sus finanzas a través de una desmedida voracidad recaudatoria de impuestos. ¿Es sostenible esa política recaudatoria del gobierno en el mediano plazo y pueden las empresas y los ciudadanos sobrevivir a ella? Este es uno de los factores que sin duda está detrás de este comportamiento de los precios de la caractividad de la vida del empleo. El gobierno sustrae de la economía por varias vías. Una de ellas es precisamente perseguir a las empresas por la vía de la Dirección General de Ingresos o castigarlos con la Dirección General de Aduanas o con la Alcaldía. ¿Qué significa esto? ¿Qué recursos del sector empresarial que podían destinarse a generar más empleo, a mantener la actividad económica, a modernizar las plantas dentro de lo que se pudiera en este ambiente de incertidumbre donde la falta de libertades, de derechos, pues es una limitante para los inversionistas, pues simplemente pasan a poder del Estado para que puedan mostrar estos indicadores. Obviamente no es sostenible en primer lugar para las familias en este momento. En este momento tampoco es sostenible para el país en el mediano plazo. ¿Por qué no es sostenible? Y ya lo mencionaba antes, cuando uno suma la cantidad de nicaragüenses que empezaron a salir de manera masiva a partir del segundo semestre del año pasado con lo que va de julio, que es el último dato que tengo, han salido aproximadamente 300.000 nicaragüenses. Eso es una tragedia, una verdadera tragedia, probablemente la mayor tragedia o una de las mayores tragedias de la historia de Nicaragua porque ni hay guerra ni hay una catástrofe natural, una hemorragia para el país que, si las cifras siguen, al final de este año probablemente haya salido del país aproximadamente el 9% de la población. Y eso significa que este, este modelo económico y social no es sostenible ahora para esta familia y para las empresas también que están siendo afectadas. A la par de ese éxodo masivo de decenas de miles de nicaragüenses que han salido del país rumbo a Estados Unidos, el flujo de remesas familiares que llegan al país también aumentaron un 38.4% en el primer semestre de este año 2022. ¿Puede la economía nicaragüense sostenerse a base de las remesas familiares? Efectivamente las remesas son un colchón social porque en unas condiciones como estas de carestía de la vida, de desempleo, de desplome de los salarios, pues para la familia, para los centenares de familias afectadas, recibir 150 dolaritos, 200 dolaritos, 250 dólares, pues ya alivia, contribuye efectivamente a mitigar las penurias provocadas por la carestía de la vida, los bajos salarios y el desempleo, pero por otra parte y esta es la cara perversa de esta historia es que si, por ejemplo, de acuerdo con las cifras oficiales y las tendencias que muestran las cifras oficiales, las remesas al finalizar el año más o menos van a andar por los 3 mil millones de dólares, esto es superior, para que tengan una idea, a la totalidad, es superior a la totalidad de los ingresos por impuestos que proyecta recibir el gobierno, ellos facentean, por ejemplo, con el monto de las reservas internacionales del Banco Central, y ¿de dónde vienen esas reservas internacionales? En dólares, pues vienen principalmente de las exportaciones hacia Estados Unidos y de las remesas provenientes de Estados Unidos, este éxodo masivo es una evidencia de que para la inmensa mayoría de los nicaragüenses es insostenible su situación y por eso se van, pero si estamos hablando de las cifras macroeconómicas que nada tienen que ver ni con las empresas ni con las familias, pues probablemente podrán decir tanto en reservas internacionales, tanto en consumo, sale el déficit fiscal, pero eso son simplemente estadísticas vacías detrás de las cuales lo que hay es una tragedia. La economía de Nicaragua no hay que leerla desde la perspectiva de estos datos macroeconómicos. hay que leerla desde la perspectiva de las consecuencias que tienen esos datos en el empleo, en el subempleo, en la carestía de la vida, en el desplome de los salarios de los trabajadores de Nicaragua, nicaragüenses y sobre todo en esta hemorragia hacia el exterior que ya va para 300.000 nicaragüenses en este año y el último semestre del año anterior. Y ahora nos comunicamos en San Salvador con la abogada constitucionalista Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización salvadoreña Cristosal, para analizar la intención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reelegirse en la elección de 2024. La noticia dada a conocer el pasado 15 de septiembre ha causado todo tipo de reacciones a favor de quienes apoyan a Bukele y en contra de quienes consideran una deriva autoritaria del mandatario. Los que cuestionan la intención del presidente Bukele de reelegirse aseguran que violenta cuatro artículos de la constitución salvadoreña, pero Bukele se ampara en una resolución de la sala de lo constitucional de septiembre del año pasado en que los magistrados argumentan que solo compete al pueblo decidir si el presidente debe continuar o no. ¿Esto es un asunto jurídico o político? En primer lugar hay que tener en cuenta que la constitución salvadoreña tiene todo un componente que desarrolla para impedir la reelección continua. Nosotros tenemos una reelección pero sería una reelección diferida. Es decir, hay que dejar pasar un periodo y según la interpretación constitucional que se hizo en el 2014 tendrían que ser diez años, no cinco. Como textualmente parecía que había una interpretación constitucional anterior. Son más de cuatro artículos, es decir, estamos hablando de más de siete u ocho artículos que establecen que no es posible la reelección inmediata porque incluso manda a la Asamblea Legislativa a desconocer a esta persona que pueda permanecer un día más en el cargo. Y además hay un impedimento clarísimo que puede verse en el informe único de la constituyente de 1983 donde hay un impedimento para que no pueda ser ni siquiera candidato. Es decir, hay un juego de palabras ahí que han utilizado los que recientemente apoyan en la reelección inmediata en El Salvador. Esto no es un tema jurídico, jurídicamente es un tema zanjado, no hay posibilidad en El Salvador de una reelección inmediata, es un tema político. Es una situación como la que ya vivió Nicaragua en su momento. Otro de los argumentos esgrimidos por el presidente Bukele es que los candados para la reelección solo los tienen países del tercer mundo, dijo él. ¿En qué contexto se incluyeron estas prohibiciones de la reelección en la constitución en El Salvador? En primer lugar hay que tener en cuenta que la historia del constitucionalismo latinoamericano demuestra que esto no es solo un tema del Salvador. En El Salvador fue incluido en 1841 fue la primera constitución en la que claramente quedó establecido que no era posible la reelección de manera inmediata, sino que ya se establecía una reelección diferida, es decir, había que dejar pasar un plazo. En aquel momento las presidencias de la República se ejercían por dos años, después fueron ampliados a cuatro, hasta que llegamos a una presidencia de cinco años. En nuestra América Latina esto ha sido un fenómeno muy similar, es decir, hay países que tienen un sistema de impedir totalmente la reelección ni siquiera diferida, como es el caso de México, por ejemplo, o el caso de Guatemala. Hay países que tienen elección diferida como lo tiene El Salvador, hay países que tienen una reelección inmediata, como el caso, por ejemplo, y ahí hay que tener una diferencia porque una cosa es la reelección inmediata y otra cosa es la reelección indefinida, como podría ocurrir con Venezuela o Nicaragua. Hay otros países que tienen una reelección inmediata pero delimitada, es decir, por un solo periodo, por ejemplo, el caso de Brasil. Entonces, esto no es un tema de los países desarrollados o no, esto tiene mucho que ver con el sistema presidencialista o los sistemas parlamentarios. En Europa, por ejemplo, donde hay sistemas parlamentarios es posible que exista la reelección pero porque el mismo parlamento es el que se encarga de controlar el poder ejecutivo y hay un nivel menor del ejercicio, es decir, del poder que puede ejercer el ejecutivo. En Estados Unidos, por ejemplo, está la posibilidad de la reelección por una sola vez, pero también hay mecanismos como el impeachment que está establecido en aquella constitución. Ahora, si la reelección inmediata está prohibida, ¿quién va a decidir qué es una reelección inmediata? Porque entiendo que quienes están de acuerdo con el presidente Bukele tienen una interpretación específica de lo que es reelección inmediata en el periodo anterior, algo que menciona la constitución. Esto está relacionado a un hecho que los salvadoreños definimos como la ruptura del orden democrático que ocurrió el primero de mayo del 2021 cuando fueron destituidos los magistrados legítimos de la sala de lo constitucional y fueron impuestos cinco personas que no cumplen con los requisitos para estar en la sala de lo constitucional. Es decir, es lo que en la doctrina se conoce como la correspondencia de los, en este caso, de los, de aquellas personas que resultan ser indispensables y necesarios para evitar el control del poder, de los incondicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas personas que no cumplen con los requisitos para estar en el puesto, resulta que a principios del mes de septiembre del año pasado emitieron un pronunciamiento, algunos lo catalogan como una resolución, teniendo en cuenta de que ellos se constituyen como una sala de lo constitucional, aunque jurídicamente es una sala de lo constitucional impuesta que carece de legitimidad de origen, y entonces estas personas emiten esta resolución en un proceso que no tiene efectos para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Es un proceso que simplemente se reconoce entre partes, es decir, es porque unos ciudadanos habían reclamado, habían demandado la pérdida de derechos de otros ciudadanos que estaban promoviendo la reelección del presidente. En un auto de sobreseguimiento definitivo, entonces la sala se pronuncia o esta sala impuesta se pronuncia diciendo de que la reelección es posible, así en términos muy simples. Y utiliza justamente ese término que estaba utilizando Cindy, que decía, bueno, lo que está pasando aquí es que lo que se tiene que tener en cuenta es el periodo inmediato anterior. Y el periodo inmediato anterior, según su lectura, es a partir de la candidatura y no a partir del ejercicio del gobierno. Esto realmente es una falacia jurídica, incluso, bueno, la RAE ayer se le hizo la consulta y se pronunció sobre esto, el periodo inmediato anterior es precisamente el que empieza o el que termina, perdón, antes del inicio del periodo presidencial por el que se va a postular. De ahí que no sería posible bajo ninguna lectura que esta persona pueda postularse nuevamente a un cargo para el cual no cumple con los requisitos. Y ahí viene un elemento importante sobre la pregunta y es que aquí le corresponde calificar. En todo caso, tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral, que tampoco dudo que lo vaya a inscribir porque los poderes en El Salvador no son independientes, sin embargo, es al que le correspondería actuar y delimitar si esta persona tendría o no los requisitos para el cargo, para ejercer la postulación y posteriormente para el ejercicio del cargo. Y según esa sala de lo constitucional impuesta por el presidente Bukele, él puede ser candidato si renuncia seis meses antes de la elección. ¿Va a encontrar algún impedimento o podrá hacerlo? No hay en la Constitución de la República una habilitación como la que establece esa sala impuesta. O sea, incluso hay un impedimento por parte de la Constitución en el artículo 156 muy claro que dice que no puede renunciar al cargo sino por causa grave. Una causa grave es una enfermedad o una situación similar. Entonces, está impedido constitucionalmente poder renunciar. La figura que se han inventado es que tendría que pedir un permiso, pero realmente esto no es una condición habilitante, es decir, no hay una alternativa, no hay constitucionalmente una salida porque no está previsto precisamente en la Constitución salvadoreña la posibilidad de la reelección inmediata. Pero, ¿habrá algún mecanismo imparcial para ambas partes que pueda dilucidar y tener, digamos, un fallo final sobre estos desacuerdos que hay de la interpretación de la Constitución sobre si el presidente podrá o no legítimamente asistir a la votación de 2024 como candidato? No hay. Porque en El Salvador los poderes están cooptados, no hay poderes independientes, es decir, para eso constitucionalmente estaría la sala de lo constitucional o estaría el Tribunal Supremo Electoral o incluso la misma Fiscalía General de la República porque aquí podría haber de alguna forma podría estarse constituyendo un posible delito. Sin embargo, nuestra Constitución aunque ofrece esas alternativas, lo cierto es que materialmente El Salvador no tiene ninguna condición para establecer desde un poder independiente un incumplimiento por parte del gobierno de la normativa constitucional y menos desde el presidente de la República que es quien precisamente ha promovido la cooptación del poder para evitar que sus decisiones y sus actuaciones sean controladas. ¿Y qué reacciones hay en El Salvador ante esta noticia, Ruth Eleonora? Las reacciones han sido diversas. Una parte de la población apoya al presidente y como ya se ha establecido anteriormente, miren, esto no es un tema de si me gusta, si no me gusta, si se le quiere o no se le quiere, si es amado o no. Esto, al igual que ha pasado en otros de nuestros países de América Latina, es un problema de seguir las reglas del juego o de querer romper las reglas del juego para mantenerse en el poder que es justamente lo más grave. La población puede decir, mire, pero es que nosotros lo queremos. Igual también van a querer dejar de pagar impuestos, por ejemplo. Y el pago de impuestos no está en cuestión porque la Constitución lo exige. Entonces, no es posible que este tipo de argumentos sea el que sustente una reelección. De todas maneras, yo he insistido en que si hay una posición de apoyar al presidente, pues entonces lo que debiera ocurrir es que el presidente se postule cuando le corresponda, pero no romper el espacio constitucional, romper el marco constitucional para poder o para querer mantenerse en el poder. Por otra parte, también hay personas que han expuesto sus razones, algunos lo llaman de oposición, pero no necesariamente es un tema de oponerse o de oponerse al gobierno, es simplemente de el respeto a las reglas, a la Constitución y a las leyes. Pero, ¿hay oposición a Bukele en El Salvador? ¿Tiene la oposición un candidato, por ejemplo? La oposición, en todo caso, tendría que ser ejercida, en el caso de la candidatura presidencial, por los partidos políticos que son los únicos habilitados en El Salvador para promover una postulación. No hay una candidatura independiente o no partidaria para la elección presidencial. Sí, hay partidos de oposición, por supuesto, que tendrán que tener y tendrán que mostrar su oferta partidaria en el momento que corresponda, porque ese es otro elemento. Ahorita, lo que hay es un uso y abuso de los recursos públicos para la promoción de una figura presidencial. Faltan casi 18 meses para la elección, un poco menos de 18 meses para la elección y ya la persona que más posibilidades tendría materialmente para correr en una candidatura porque va a tener más recursos, los recursos del Estado ya hizo su anuncio. Entonces, eso también demuestra cómo se está anunciando el abuso y el uso del poder desde el Ejecutivo para la promoción de una candidatura presidencial. Pero, ¿es visible la postura de esos partidos de oposición que usted menciona, los partidos tradicionales, ARENA, FMLN o cualquier otro que se presente como opositor o adversario del proyecto de Bukele? Los partidos tradicionales están bastante golpeados, están bastante desactivados también en cuanto a su estructura, ya no son los partidos grandes, los partidos fuertes que en la década anterior fueron parte del gobierno, hicieron gobierno en su momento. pero hay partidos nuevos que también tendrán nuevos liderazgos, nuevas figuras, hay personas también, o sea, el mundo político en El Salvador no termina con nuevas ideas y tampoco termina con los partidos tradicionales, es decir, hay otras figuras también dentro del marco político del país que pudieran ser promovidos, eso tendrán que ser los partidos políticos los que hagan sus evaluaciones en el momento correspondiente. pero es relevante que en este contexto político se mantenga las reglas del juego electoral, es decir, lo que está en riesgo en estos momentos es un proceso electoral con integridad, desde el momento en que una candidatura electoral se presenta y cumplir con los requisitos estamos frente a las puertas de un fraude electoral y si a esto le sumamos el uso y el abuso de los recursos públicos para la promoción de las candidaturas, esto viene a reforzar más la tesis de que las elecciones del 2024 no serán elecciones realmente equitativas y con integridad. El flujo de migrantes que recorre por tierra el continente americano para llegar a Estados Unidos ha aumentado en las últimas semanas, particularmente los migrantes de nacionalidad venezolana. Muchos de los viajeros llegan a Costa Rica afectados tras su paso por la selva del Darién, por lo que la sociedad civil costarricense les ha asistido condenativos en su estadía por el país. Artistas nicaragüenses se han sumado a estas iniciativas en solidaridad con los migrantes en tránsito. Katherine Estrada nos cuenta la historia. Salsita Pizza, un restaurante de la capital costarricense, fue el escenario donde artistas nicaragüenses en el exilio realizaron un festival para recolectar ropa y juguetes para los migrantes que entran por la zona sur de Costa Rica y transitan rumbo hacia Estados Unidos. Hicimos un festival en apoyo al proyecto que estamos realizando en la zona sur. Tenemos un proyecto en nombre de la organización Hands for Health junto con el PAF, que es el Fondo Panamericano para el Desarrollo de Estados Unidos, quienes nos están donando para poder organizar campañas de salud integral para lo que son personas migrantes en condición de tránsito. Pritanga, una banda conformada por artistas nicas que se unieron en el exilio para continuar con su carrera musical, formaron parte del evento. Sabemos que hay migrantes en tránsito por diferentes problemas que estamos pasando en toda Latinoamérica, por supuesto, para nosotros es, por supuesto, más allá de lo económico o de hablar en sí del problema sociopolítico en Nicaragua el hecho de poder colaborar con toda esta gente que viene mirando y que realmente necesita ayuda. Según Migración Costarricense, no hay datos formales del flujo de los migrantes de tránsito al tratarse de una migración irregular, pero organizaciones internacionales de derechos humanos calculan que 32.000 migrantes cruzaron el Darien solo en agosto, de los cuales 23.000 eran venezolanos. La organización Hands for Health asiste a al menos 100 personas por día cuando realizan las campañas humanitarias en la frontera de Paso Canoas. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibirlos, atenderlos de manera integral, eso quiere decir que va un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo, un odontólogo, de manera, juguetes para niños, juegos y demás. Parte de los artistas viajaron a la zona sur para compartir con los migrantes de Paso y hacer entregas de las donaciones recaudadas. Había algunas situaciones muy dramáticas, por ejemplo, de personas que traían sus pies muy inflamados por el viaje, tanto caminar por un calzado inadecuado, por estar expuestos a horas de sol, a horas de lluvia, poco descanso. A los migrantes de Paso se les entregó también un kit de sobrevivencia donada por la Cruz Roja Costarricense y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, al igual que alimentación por parte de Hands4Health. La idea de estas campañas van a ser una vez al mes, entonces vamos a estar recibiendo gran cantidad de personas y yo creo que Costa Rica visualiza realmente lo que es el migrante y condición de tránsito, nosotros no los vemos porque pasan en buses y nadie se dio cuenta, pero usualmente cada 48 horas se están pasando más de 100 personas, entonces la idea es estar ahí y cada vez que las campañas se hagan más frecuentes y poderse atender. Con el incremento de migrantes venezolanos en tránsito, estos son cada vez más visibles en la capital y otras ciudades costarricenses, donde ahora hacen una parada para descansar y en busca de dinero para seguir la travesía. Se ve en las calles de San José gente que anda deambulando, inclusive pidiendo con sus niños y realmente fuerte, ¿no? Creemos que este tipo de actividades son necesarias para nosotros, sobre todo, que estuvimos en una situación muy similar, queremos también expresar la solidaridad de esta manera, poniendo esfuerzo, poniendo nuestro talento, haciendo este tipo de actividades para reunir más recursos todavía. ¡Visipo! El siguiente evento será a finales de mes. Será un croc fest para recaudar la mayor cantidad de sandalias tipo crocs y poder entregársela a los migrantes en tránsito, pues calzado cómodo es una de sus principales necesidades. Es momento de ver el segmento de humor y noticias en una nueva edición de Noti Miércoles con Elmer Rivas. Noti Miércoles Hola, soy Elmer Rivas, bienvenidos a Noti Miércoles, la sátira de las noticias a mitad de semana en Nicaragua y estos son nuestros titulares. La policía prohibió las procesiones en las festividades de San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Masaya. El comisionado Juan Valle Valle asegura que los santos patronos de los Masayas están siendo investigados por supuestos actos de traición a la patria y están bajo parroquia por cárcel. Daniel Ortega volvió a prometer la construcción del fallido proyecto del canal interoceánico. Fuentes oficiales dijeron a Noti Miércoles que Laureano Ortega Murillo ya puso en subasta la concesión canalera y la soberanía nacional a cambio de un nuevo cuento chino. El Frente Sandinista reciclará a más de 100 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en el país. Los partidarios del FSLN que no estén de acuerdo recibirán una estadía gratuita en las celdas del chipote. La dictadura orteguista prohibió esta semana la tradicional procesión de San Jerónimo el Patrono de los Masayas y cercó la parroquia con un desproporcionado despliegue policial. ¿Qué se hizo la policía? Pero Daniel Ortega se equivocó con los Masayas si acaso pensó que el estado de sitio policial impediría la asistencia de miles de feligreses que además de rezar y de celebrar sus fiestas patronales también manifestaron expresiones de dignidad y resistencia. Los feligreses abuchearon al comisionado Juan Vallevalle cuando llegó a asediar el templo religioso de San Miguel Arcángel. Ese mismo repudio ya lo conoce muy bien el comisionado Avellán que en 2019 durante las fiestas patronales también tuvo que abandonar las calles de Masaya frente al rechazo popular. En el municipio de Jalapa en Nueva Segovia un grupo de militantes sandinistas protestaron en contra de la imposición de candidatos a alcaldes del FSLN para las próximas designaciones municipales de noviembre y para calmar las aguas la dictadura ya les recetó a sus propios militantes una probadita de su propia medicina. El exalcalde de Jalapa el sandinista Humberto Pérez fue encarcelado en el Chipote junto a otros simpatizantes del partido por liderar una protesta junto a 40 militantes sandinistas. El vocero oficioso de la dictadura William Grisby ya profilacteó a los militantes sandinistas inconformes. Bajen el gajo hombre calmen las pasiones no es asunto quítate tú para ponerme yo de eso estamos muy claros la dictadura reciclará más de 100 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en el país y muchos de ellos asumirán un cuarto periodo consecutivo si mandan a William Grisby como apagafuegos de Daniel Ortega y Rosario Murillo imagínense el nivel de tensión malestar e inconformidad de los empleados públicos en contra de la pareja dictatorial Esa es tu conducta como militante no en andar de francotirador nos encanta y además escondiéndote en las redes en un teclado y que bonito vas a la reunión de la U y no sos capaz de decir esas cosas pero si en las redes sociales y de ahí no está tu tu coraje como militante La pregunta no es donde está el coraje de los militantes sino donde están los militantes que tuvieron coraje Claro están en el chipote y hay más además del chino enoc y los están persiguiendo pregunten a cuántos ministros funcionarios y generales les quitaron sus pasaportes cuando intentaron salir del país en las pasadas vacaciones El régimen asaltó y confiscó el parque de ferias de la clausurada Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano Expica para convertirla en la nueva sede de la Asamblea Nacional Porque no hay nada mejor para los diputados orteguistas que legislar en un corral perdón en un lugar más acorde a sus funciones El canciller de Nicaragua Denis Moncada asistió esta semana en Nueva York a un acto de defensa de los derechos humanos Ese es el chiste ¡Qué cara de barro! Moncada participó de la inauguración de una muestra fotográfica que exhibe las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina mientras en Nicaragua hay más de 350 asesinados por la represión más de 200 presos políticos y un estado de sitio policial que impide a los ciudadanos celebrar sus fiestas religiosas Yo no creo que el canciller Moncada se atreva a denunciar los crímenes de su propia dictadura pero viéndose en el espejo de Argentina seguramente habrá sacado lecciones sobre cómo las dictaduras siempre llegan a su final La pregunta de la semana El asedio policial en Masaya la imposición de candidatos sandinistas y el cinismo del canciller Moncada nos dejan más preguntas que respuestas ¿Cuándo cree usted que los empleados públicos sandinistas se darán cuenta de que no hay salida con Ortega y Murillo? Inciso A cuando los metan al chipote Inciso B cuando les confisquen sus propiedades Inciso C cuando les devuelvan los pasaportes para que se puedan ir del país Inciso D Nunca Respondan en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiércoles Y ahora les dejamos con la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente Esta semana acabamos de ver que en Nicaragua ni los santos de las iglesias tienen libertad de circulación y eso que rara vez se mueven La Poliguardia del Carmen ordenó por razones de seguridad que se suspendieran las procesiones tradicionales en Masaya Podemos hablar largo rato del severo trauma que la dictadura Ortega Murillo tiene con el cristianismo o con los Masayas en concreto Pero esta vez permítame enfocarme en el hecho de que la dictadura está llevando una represión que ya hace rato cruzó la raya hasta de lo ridículo y se mueve cada vez a niveles más extremos Y lo está haciendo con tal velocidad y frecuencia que es muy posible que para cuando yo haya terminado de grabar esto y ustedes de verlo Ortega y Murillo hayan ordenado algo incluso peor Y nadie se escapa de cada vuelta de tuerca represiva que se le permite a la dictadura sandinista Ni siquiera sus mismos fanáticos que, molestos porque no los toman en cuenta ni para la repartición de los huesos municipales han estado expresando su inconformidad y por ende recibiendo también su probadita de la represión que la dictadura receta al resto De repente la lista de las cosas que resultan ser una amenaza para la seguridad del país es tan larga que uno se pregunta ¿Cómo? De ser cierta su peligrosidad existimos como nación antes de que estos salvadores vinieran a protegernos de todas ellas Vemos pues que al paso que vamos la lista de peligrosos para la patria no solo la integrarán políticos críticos ONGs empresarios periodistas religiosos ni literalmente santos sino todo el mundo sin exagerar Esto debe alertarnos y activarnos para detener esta espiral represiva de mente El primer paso es tomar conciencia de que todos sin excepción estamos expuestos a la furia paranoica de los Ortega Murillo Lo segundo poner en común la necesidad urgente de salir de ella y enfocarse en esa tarea por encima de cualquier otra diferencia que podamos tener Y lo tercero encontrar esas vías de colaboración en las que cada uno pueda aportar algo para conseguir la meta priorizando inteligencia y creatividad en vez de la fuerza bruta Pues en esto último estaríamos en el terreno de expertiz de la dictadura Pero en las dos primeras este régimen absurdo está en clara desventaja Viva Nicaragua Libre Cambio y Chao Llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad Si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua Costa Rica Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina Síganos también en Twitter a lo largo de la semana y les invito a que se suscriban de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas Regresamos el próximo viernes a las 9 de la mañana en Confidencial Radio en nuestro canal de YouTube en Facebook y en Twitter Buenas noches Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias Buenas noches Gracias Gracias.